La eterna sonrisa de Paz Padilla no entiende de confinamientos, reveses, ni años duros o complicados. Nadie mejor que ella entiende lo que es perder al amor de tu vida. No obstante, la humorista volvería a hacer gala de su genial manera de ver el mundo y de vivir en su visita al programa de Bertín Osborne. No solo personal, sino que además profesionalmente no está siendo tampoco el año de paz. Poca presencia como presentador en Sálvame ya acurralada por su postura radicalmente opuesta a la de Carlota Corredera Jorge Javier con el asunto Rocio Carrasco. La actriz ha visto como poco a poco sus apariciones televisivas han ido yendo a menos a lo largo de la docuserie. Además a esto se une un despido fulminante de Telecinco en su papel como juez de Got Talent, un hecho que confesaría a Bertín que le ha hecho mucho daño. Por último Padilla lanzaba un comunicado bomba. Su final en la televisión es cercano y es que Paz quiere retirarse pronto.